... Bueno mira, es un día fantástico para la salud mental... ...primero porque hoy celebramos los 20 años... ...de nuestra vivencia en salud mental aquí en la región de Murcia... ...es la primera cena que hacemos... ...y aparte de todo es la primera vez que vamos a dar... ...una serie de premios a todos... ...efectivamente es colaboración a todo lo que es la normalización... ...hacer visible la salud mental... ...a decir que podemos ser una patología más... ...que podemos no, que somos una patología más... ...y de alguna forma sobre todo a reivindicar... ...porque el papel del movimiento asociativo... ...es reivindicar los derechos de las personas con enfermedad mental... ...y defender su dignidad... ...efectivamente nosotros pedimos inclusión, normalización... ...y además considerar la patología como una más... ...hemos estado excluidos muchas veces... ...hemos estado casi abandonados... ...y hoy diríamos que vamos a dar voz y voto... ...durante estos 20 años hemos seguido dando voz y voto... ...a todo este colectivo que se lo necesita... ...y que además de alguna forma le hemos quitado ese derecho que tienen... ...y entonces nos encanta que hoy estemos aquí todos reunidos... ...que es un día de diversión, de agradecimiento... ...y sobre todo ya digo, reitero... ...visibilizar la salud mental. Bien, estamos acompañando a FEAFES en su 20 aniversario... ...un aniversario que celebran... ...y que además lo hacen reconociendo a todas las entidades... ...que han ayudado y han participado a hacer grande esta federación... ...Molina de Segura sin duda es un referente... ...un referente en medidas de inserción... ...para personas con enfermedad mental... ...Molina tiene pisos de acogida... ...Molina tiene un centro referente en la región... ...que es AFERMO... ...tanto es así que la presidenta de AFERMO... ...es incluso la presidenta de la federación... ...estamos aquí con mucho gusto... ...es un honor poder acompañar en este 20 aniversario... ...a FEAFES y por supuesto Molina esperamos... ...y así lo vamos a hacer desde el equipo de gobierno... ...todo lo que esté en nuestra mano... ...para que siga siendo un referente políticas de inserción. ¡Suscríbete al canal!